Preparar el fuego es parte del ritual. Apilar una leña sobre la otra, calcular las distancias entre sí, alguna piña para asegurar el encendido y la llama que prende todo. Sobre el fuego me gusta cocinar todo. No solo las carnes tienen su mejor versión sobre la parrilla. También las verduras, a las que me gusta tratarlas como la carne y así llevarlas a otro nivel.